Buenas tardes, Daniel, gusto saludarte. Así es, tal como tú estás ahí enunciando. 19, 20 y 21 años tenían los tres detenidos en esta persecución que tuvo su origen, como decías, en la comuna de Quilicura. ¿Cómo es esta historia? Tiene relación con un asalto a un camión. Un camión de carga que fue asaltado por al menos cuatro individuos. Estos cuatro individuos asaltan este camión, derroban las pertenencias tanto al chofer como a su acompañante y posteriormente emprenden la huida. Los acompaña un auto de menor tamaño, ¿no es cierto?, en todo este atraco. De ahí en adelante, el dueño del camión activó el GPS de este, luego que su conductor informara que había sido víctima de un asalto. Es esa activación del GPS la que indica finalmente que este camión se encuentra en la comuna de Pudahuel. De ahí en adelante es los efectivos de carabineros de Pudahuel los que inician esta búsqueda y encuentran el camión en la ruta 68, ahí en un servicio centro. En ese camión estaban estos cuatro individuos y ¿qué estaban haciendo? Se encontraban cambiando las cosas desde el camión hasta un auto de menor proporción. Estaban realizando todo esto que tenía relación con jugos, con helados, porque era justamente un camión que transportaba alimentos de una empresa, Guayarauco, justamente. Entonces, de esa manera, cuando están haciendo este cambio a este auto de menor proporción es cuando llega carabineros y emprenden una nueva huida, esta vez en el auto pequeño. Es este auto el que es perseguido y protagoniza esta persecución, tanto con helicópteros como también con personal de carabineros. Finalmente termina todo ahí en el sector Santa Elena, en Maipú, cuando este auto choca con el neumático de un camión y posteriormente se estrella contra una barrera. Es ahí cuando tres personas son detenidas, como les decíamos, 19, 20 y 21 años. Hay una cuarta persona que según un testigo nos indicó de manera anónima, vio que salió también de este auto y emprendió una huida. Finalmente a él no lo pudieron atrapar, está siendo buscado en estos momentos, pero los otros tres jóvenes fueron detenidos. Sobre todo a esta situación y este operativo que se realiza y que una, varias comunas, no es cierto, a Quilicura, a Maipú, a Pudahuel, hablamos con carabineros quienes se refieren a este procedimiento policial con esta espectacular persecución que se lleva en horas de la mañana. La central de comunicaciones de carabineros vía radial otorga la posición que arrojaba el GPS de este camión, la cual daba acá en la comuna Pudahuel, ante lo cual carabineros de esta comisaría realizan patrullajes preventivos logrando ubicar este camión en un servicentro que se encuentra al costado de la ruta 68. Al llegar al lugar sorprenden a los individuos traspasando la carga a otro vehículo menor, ante lo cual se dan a la fuga. Por lo cual comienza un seguimiento controlado por parte de carabineros con apoyo del helicóptero institucional también. En estos instantes estos individuos pierden el control del vehículo, impactan una barrera del lugar y son detenidos por carabineros. Bueno, finalmente fueron detenidas estas personas y no es el primer asalto a camión que ocurre en las últimas horas. Hace 24 horas, en el día de ayer, en La Pintana justamente cuatro delincuentes también asaltan a un camión que transportaba cigarrillos a través del método del oxicorte. En esa persecución que se da, falleció uno de los delincuentes producto de intercambio de disparos que ocurre en medio de esta persecución, como bien decía. Ahora es en varias comunas que se da un operativo que comienza con este robo justamente ahí en la comuna de Quilicura. Posteriormente en Pudahuel encuentran este camión mientras está siendo descargado con todos los alimentos para finalmente en Maipú atrapar a los delincuentes. Y también se pueden captar estas imágenes a través de la vía aérea, también terrestre, con todo lo que incluyó una persecución que es digna de una película, ¿no es cierto, Daniel Latacha? Se llevó a cabo en horas de la mañana en donde, como decíamos, tres jóvenes son detenidos y se recupera también el camión que había sido robado cuando entendemos que el conductor con su ayudante pasaron al baño. En ese intertanto es cuando son víctimas de este asalto y posteriormente les sustraen el camión de carga. Muy bien, y además triangularon varias tecnologías para atraparlos, ¿ah? Muy buen operativo. Danilo Villegas, muchísimas gracias por este informe, que esté bien.